Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pitbull con Paulina Luego es a la chiquita, el gordo y la flaca toda la semana Esto que te traigo con guaco, no me nadie loco es un muchacho Baja, 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 y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada Baja, no te quedes con las ganas, pon la rodilla por encima de tu barriga Pa' que te portes mal con tu doyesal, regala voz a tus amigas No hace falta que te pongas tan bonita, pero sí que tengas muy poca romita Siempre tan sensual, quieres barma, se te nota en la cara Baja, que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pitbull con Paulina Luego es a la chiquita, el gordo y la flaca toda la semana Que te traigo con guaco, con guaco, no, no Baja, 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 y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada Baja, 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 hasta que la música pare Baja, 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 hasta que las luces se apaguen Chao, I'm Phyllis, I'm all we dance around, montadita en la barra Pa' que vayas calentando los motores, pa' que vayas valentando los motores I'm Phyllis, I'm all we dance around, montadita en la barra Baja, que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pitbull con Paulina Luego es a la chiquita, el gordo y la flaca toda la semana Con guaco, con guaco, con guaco, no, 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 no Baja, 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 y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada Cuando empiezas a bajar, la música te va a cerrar Es que no hay piso que aguante cuando tu cuerpo trabaja Baja, baja, mami, baja, pum, 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 bájalo enseguida Quiero que esta noche sepas que ya no hay salida Baja, pum, 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 bájalo enseguida Mi vida, ya medianoche llegó la magia y que todo encaja Supe que tú eras pa' mí No te puedo dejar ir Como cabrera en primera que todo la traja Baja, pum, 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 bájalo enseguida Ese bumbum que marea Baja, pum, 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 bájalo enseguida Una gota a gotea Yo soy Don Quijote, tú mi Dulcinea Ay, pásame el capote, ¿sabes quién te torea? Contigo bailando en la pizarra Yo, oh, 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 oh Yo soy Don Quijote, tú mi Dulcinea La veo bajando, ella quiere que la vea Ella quiere que la vea Sola, sola, solita Solita se va Oh, 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 oh Sola, solita Súbete a la mesa, ponte en los tacones Que se vayan todas las preocupaciones Suéltate el cabello, mueve la cadera Yo te pago todo, guarda esa carcera Baja, hasta mañana Baja, baja Coma Serriana No pierdas el tiempo que ataca Que estáo, no te queda más remedio que baja Baja, baja, que esto lo baila Pique con Shakira Lo baila beat por con Paulina Luego goza la chiqui El gordo de la pata toda la semana Esto que te traigo con guaco No me náyanlo con su muchacho Baja, baja, baja y agacha Que estamos hasta abajo hasta la madrugada Baja Rururra Baja 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 Muchas gracias